Me llamo Vitor, tengo 48 años y empecé en el mundo de las drogas con 15. Formando productos, bebiendo, luego me pasé a otras sustancias más fuertes como el speed, la coca, caballo esnifado. Y a última hora pues ésta ha sido la de diseño grisal y la muerte de mi padre me hizo reflexionar. Y llevo dos años limpio. Me fuimos a un porro para dormir, terapéutico, y no bebo ni meto rayas ni nada. ¿Qué das? Bueno, yo me llamo Eugenio, soy de un puerto pesquero que se llama Permeo y les voy a contar mi historia. Me acuerdo que cuando tenía 13 años fui con un botellón a la playa y me metí en una cueva. Y entonces la gente que había en la cueva en aquella época estaban consumiendo heroína. Y yo con la borrachera que cogí me quedé sin conocimiento. Y cuando desperté, no desperté con resaca ni con dolor de cabeza y dije ¡qué cosa más rara! Entonces hice así, me fijé en el brazo y tenía una seringuilla clavada. O sea, estando sin conocimiento me la habían clavado. Y ahí empecé a consumir el tema. Era marinero y de mi tripulación todos murieron a cuenta de la enfermedad del SIDA. El único superviviente fui yo. Y el mayor de todos ellos murió con 21 años. Vamos a ver. Cuando quieras. Bueno, mi nombre es Emmanuel. Bueno, yo lo que es, bueno, en Roma mío soy más que nada, bueno, al Chile y él. Bueno, yo empecé, pues no sé, pero muy joven, ¿no? 18 o 20 años, joven, pues cuesta. Luego lo que pasa es que, bueno, era más que una cuestión de amigos, que ibas con ellos y sin dato cuenta, pues la castaña la agarraba, así, hasta aquí. Claro, te dan cuenta de tienes, yo creo que pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y bueno, ¿cómo te das cuenta con nosotros? Para mí, lo más importante de todo, en una vista en mi jardín, me dejé la carrera, por supuesto que tuve que estar en un edificato, solo de 100% aquí. Entonces, una o lo más importante es que cuando me tiraron un cambio, me dijo, ¿por qué había sido? Antes de que se acabara de formar de la carrera, si quieres estar toda la vida, si quieres estar toda la vida, ya sabes cómo vas a estar. Bueno, lo que tienes que hacer es coger, dejar tu bebé y ya no va a ser la necesidad. Bueno, pero bueno, en total, que fue así, ¿no? O sea, tú no te metes ahorita, o sea, que... Y luego, bueno, claro, luego tienes amigos de lo que te pasa y ellos, esos amigos también te ayudan, ¿no? Entonces, ellos mismos te van diciendo, oye, que como sigas así, ya sabes lo que te puede pasar. Entonces, si estás con nosotros, o sea, o tienes que dejar de ver, porque nosotros no te lo vamos a... o sea, ni a permitir. Una... vamos, sí, se me permitía en el final. Buenos días, Agulón. Me llamo Javi, soy miembro del colectivo Visitegui. Hoy voy a hablar un poco sobre mi experiencia sobre las drogas y la enfermedad mental, sobre lo que estoy pasando ahora. de las drogas, empecé por 12 años, tomando tan juntos y eso, y luego ya... a los 16, pues ya pasé allí, tan concaína y eso. Bueno, ahora estoy... hoy se vaya a dar varios programas de su situación. Pues... nuestro pincha, este hombre... de los Aquilecha, y vamos a empezar con los programas de Metadona. Ya de unos 15 años, igual, quizás menos, estoy limpio de drogas. Y me encuentro bastante recuperado. Tengo alguna talla, pero bueno... poco a poco, con la medicación podemos mejorar. Hola, me llamo Josemi, y estoy en exclusión social. Mi historia comienza... con que mi padre un día... digamos que quiso tirarme de casa y me maltrató. Me di una paliza... y al día siguiente fue a denunciarme por malos tratos, solo por coger y tirarme de casa. Me tuve que tragar todo aquello. Un tiempo después, a raíz de todo aquello, también... fue por lo que me quedé en la calle. Y también me ocurrió otro tema judicial en el que mi expareja, aprovechando que su anterior pareja también la había amenazado con su hijo, o yo, si no me denunciaba por malos tratos, también hizo lo mismo y me tocó también tragar para defenderlo sobre todo. Durante ese tiempo estuve viviendo en la calle, en varios sitios, entre ellos... pues salas de estudios en los que entraba por la noche, y en donde intentaba descansar el máximo que podía, y alguna que otra vez ya al final en cajeros. Un día conseguí llegar a un albergue donde estuvieron ayudándome, y a raíz de ahí pude conseguir terminar mi educación secundaria. Eso me llevó a que después de terminarla, al seguir tropezando en la misma piedra, como se suele decir, por intentar quitar todo lo que había pasado, porque se logró ver que se habían equivocado con todo ello y querían quitármelo, pues era difícil el poder quitar la suerte de alejamiento que tenía, y que me hicieron ir a la calle, y tuvieron que coger y bueno. Hola, me llamo Josu, y tengo 43 años, y empecé con los 13 años a consumir cervezas y porros, y me marginé un poquito de la sociedad a causa de las drogas, y rápidamente empecé a consumir el Spitz, prácticamente casi a diario, y ahí yo me llevo a depender de esa sustancia, y el año 2006 acabé haciendo comunidad terapéutica en Proyecto Hombre, el cual estuve un año allí residiendo, luego no hice reinserción, y al de cuatro años tuve que volver a hacer comunidad. O sea, tuve que volver a repetir comunidad. Luego, después de hacer por segunda vez comunidad, llegaron los problemas judiciales, empecé en la delincuencia, me separé de mi familia, y claro, me quedé enganchado a la droga, y perdí mi familia, mis amigos, mi pueblo, mi trabajo, mi negocio, todo. Con la asociación del Reino, tengo 58 años, y empecé la droga con 17 años, con los porros y la marihuana. Empecemos a fumar con los amigos, empezamos a fumar con los amigos, y desde ahí salchamos a la anfetamina, desde la anfetamina pasamos a la heroína, y la heroína a la cocaína. Y así es eso, así para salir de ahí es muy difícil, pues te tardamos mucho ya en salir de la droga, no te dejas salir la droga porque no quiere uno, sino que cuando te ves ya al final que, cuando te ves las últimas que tienes que robar, que ya no tienes dinero, has gastado todo el dinero en la droga, no tienes dinero y te tienes que robar por ahí para conseguir más droga, y ahí te vienen ya los jaleos, que te echan de casa, que te echan de la calle, y ahí te das cuenta cuando, que la droga ya es en un punto de oro para ti, porque ahí estás en la calle tirado, no sé a dónde ir por la noche a dormir, y por la noche hay que tener cuidado con la gente, porque uno no sabe quién te va a aparecer por la noche, cuando estás durmiendo. Hola, buenos días, me llamo Ramón, y estoy aquí para contar un poco la vida que he tenido con las drogas, y bueno, quiero decir que las drogas a lo primero eran para divertirse, pero cuando se convierten en una adicción, ya tienes perdida toda tu vida, andas en problemas, con la policía, con no sé qué, con no sé cuántos, y nada, que es muy mala vida, ahora después de tantos años me doy cuenta, y me arrepiento mucho de haber dado mala vida a mi familia con el tema de las drogas. ¿Qué? 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 Un corto que se va a celebrar en este colegio, y bueno, quiero destacar un poco, pues, las consecuencias que puede tener el exceso de drogas, o el consumo de drogas. Quiero recalcar un poco los problemas judiciales que uno puede tener, problemas de prisión, esto una vez ya ha iniciado el consumo de drogas, también la repercusión psíquica o psiquiatra que puede tener, luego también, pues, el aislamiento social, la pérdida de familias, te vas a dejar de las familias, pero bueno, también quiero mandar un mensaje de optimismo, ya que estamos, pues, en un tipo de mensaje, quiero decir que también se puede uno reincertar en la sociedad, que uno, lo mismo que estás excluido, entonces te puedes incluir en el grupo de la sociedad, y que la línea que separa la exclusión social a la integración social, pues, tampoco es muy grande la línea. Creo que tampoco es muy difícil acabar en la exclusión social, no te tienen que pasar muchísimas cosas, es decir, un sí cumple, divorcio, separación, una depresión que no se pase tan mal, empiezas a no pagar la casa y te puedes encontrar en la calle. Yo consumí, yo empecé a consumir a uno, a los 15, 16 años, hubo gente de mi generación que empezó mucho antes, ¿no? Yo soy del barrio Bilbaño de San Juan, y esto me puede haber pasado en cualquier barrio. Bueno, pues, qué os puedo decir, que he estado más de 15 o 20 años consumiendo cocaína, llevo desde el 2011 la silencia de esa droga, al principio lo sustituí por otras drogas, que yo consideraba, pues, que me traían menos consecuencias, ¿no? Y no voy a hacer apología de las drogas, porque no lo mismo se ha licenciado cocaína, y luego lo sustituí por otros productos. Y, bueno, he tenido todo tipo de consumos, he tenido problemas judiciales, y voy a contar muchas experiencias, pero lo que quiero es, sobre todo, resaltar que se puede salir, que es importante que se disimulice nuestra situación, y que la gente ha vivido. Buenos días, ante todo quiero dar la felicitación al Instituto Cantauri, me llamo Iñaki, tengo 50 años, y, bueno, yo empecé muy joven fumando un cigarrillo y un porro, con ocho años, de ahí, pues, tuve una vida un poco desordenada, con 14 años me enganché en la heroína porque me encontré un kilo de heroína, y a raíz de ahí, pues, fue mi vida un infierno. Venga, yo fui político-psicomano, me tiré 24 años enganchado en la cocaína, heroína, psicotrópicos, hachís, etc., menos el alcohol, y, bueno, mi vida fue un poco desordenada, ya que yo fui un niño muy rebelde, estuve en varios correccionales, en el Cristo, en Amurrio, en Orduña, y, por último, en Luyu, que ahí es donde termine mi época y mi etapa, he estado en la cárcel por varios delitos, por robos, atracos, y, bueno, ahora llevo 20 años fuera de la droga, que estoy muy orgulloso de haber salido de ese túnel oscuro, me costó mucho, probé muchos centros, proyecto Hombre, Torquincha, Laguna Artea, en el Horizonte, no me valió ninguno para nada. Tuve la ocasión, una vez que un hermano mío y un amigo estaban en reto, vino un amigo a un juicio, me ofreció ir al reto, yo dije que si no salía de mí no iba, y ese mismo día con un amigo me consumí un gramo de vino y otro de cocaína, y dije a mi amigo, mira Óscar, lo voy para el reto, él me dijo que si yo estaba loco, porque el reto es un centro cristiano, que ahí no puedes hablar con mujeres, no te dejan fumar, y a base de tizanas y paseos es como dejar la droga, me tiré dos años, me tuve que rehabilitar porque intuía que con la pareja que estaba pasaba algo y no me confundí, fui infiel, yo estaba cumpliendo tres condenas en reto, lo arreglé para cumplirlo en un módulo ambulatorio, uno de los jueces de las condenas me la revocó y tuve que entrar en la cárcel en el año 99, y desde el año 97 hasta la fecha no he consumido, he estado traficando en la cárcel, para mantenerme en la cárcel pues mis necesidades, el tabaco, el café, las cosas que te hace falta, que para que he sido muy fuerte en el sentido de que lo he tenido en la mano y me he puesto a prueba, no he vuelto a consumir, soy fumador de hachís, pero bueno, eso es una droga blanda, aunque es droga también, que es adicción, pero menos, y bueno, soy padre separado, tengo una hija también de nueve años, tengo problemas también con mi hija, bueno, con la madre de mi hija mejor dicho, llevo cuatro años sin poder ver a mi hija, igual, con un poco de suerte no entro en la cárcel que tengo que cumplir nueve meses, y nada, mi historia pues eso, si el día de mañana a los jóvenes les vale mi testimonio, pues yo solo puedo decir que tengáis cuidado, ya que la heroína ha vuelto otra vez de moda, yo me enganché en los años 80 que no había tanta información como hoy en día hay la información, y estoy agradecido de haber salido de ese agujero porque ahora soy persona, antes no era persona, he delinquido, he robado a mi familia, he robado a mis amigos, he estado en la cárcel bastantes veces, y es una experiencia muy desagradable, yo aconsejo a toda juventud hoy en día que tenga mucho cuidado, que no es un juego la droga, es un hecho real, y por desgracia yo he tenido amigos que éramos en la cual había unos cuarenta personas y quedamos cinco personas, yo estoy en la calle, tres están en un centro y dos están en la cárcel. Yo con este testimonio quisiera dar la voz a la juventud hoy en día, que tenga mucho cuidado, que está el diablo y está el verdugo y el diablo comiendo la cabeza que sí, que sí, que sí, y otro diciendo que no, que no, que no, y yo sinceramente me costó mucho salir de la droga, y gracias a Dios que no tengo los anticuerpos del SIDA, estuve en contacto y en riesgo, porque yo me he pinchado con gerigías de otras personas, he hecho el amor con mujeres que tenían el SIDA, y bueno, soy una fortuna de esta vida, y gracias a que probé muchos centros que no me valen para nada y probé el reto, conozco a Visitegi hace ya 27 años, les conozco, estuve un tiempo con ellos, y ahora he vuelto otra vez a Visitegi porque me encuentro en una exclusión social, estoy en un albergue, y ellos me están ayudando, me están apoyando psicológicamente y moralmente, y bueno, y voy viendo la luz poco a poco, y agradezco tanto a mis compañeros que están aquí, como a los que están fuera y los que están en Visitegi, por el apoyo que me dan, y también os quiero agradecer a todos vosotros por el apoyo que nos dais, que sin vosotros no somos nada, ya que gracias a vosotros esto puede ser que valga la pena para la nueva juventud que viene por detrás nuestro, y de verdad que me gustaría que el día de mañana, yo tengo una hija, menos más gracias a Dios que no conoce la droga, y me gustaría hablar con ella y decirle que su padre fue, es toxicómano, estuvo en el mundo de la droga, y darle un consejo pues como le daría a cualquiera de vosotros, que tengáis cuidado, que hoy en día hay drogas sintéticas, hay drogas que te echan en la bebida, no te acuerdas durante 6 horas nada, te pueden violar, robar, matar, y de verdad que estoy orgulloso de haber salido de ese pozo, y estoy orgulloso de poder ayudar a la gente con mi testimonio, y espero que en un futuro todo esto cambie. Síntomas de la droga, pues yo cuando consumí, pues me gustó la heroína por ejemplo, que te dejaba a gusto, te dejaba relajado, también tengo que decir que yo me refugía en la cocaína y la heroína por mis problemas, debe hablarlo con un psicólogo o un profesional, me refugía en ello, y bueno, ahora estoy contento porque estoy haciendo cosas positivas, me están ayudando, ya que repito, estoy en exclusión social, vivo en un albergue, y espero que el día de mañana tenga el contacto otra vez con mi hija, que llevo 4 años sin saber nada de ella, tengo una orden de alejamiento hacia la madre de mi hija, que se me cumple ahora en noviembre, y espero que a partir de diciembre pueda retomar otra vez la comunicación con mi hija, y explicarle el porqué su papá y su mamá se separaron, explicarle que su papá fue drogadicto, no lo es, y más que nada para prevenir a mi hija que no caiga en ese mundo de las drogas, o que no conozca ese mundo de las drogas, que es muy difícil salir de ahí. Yo gracias a Dios que tengo mucha fuerza de voluntad en el sentido del tema de las drogas, aquí donde me veis tengo 7 infartos, 8 impuestos, y todo eso a consecuencia de la droga. Bueno, yo soy también editario por parte de mi padre, pero bueno, influye mucho en la droga, y es una tristeza ver a gente durmiendo en la calle, pero porque tenemos problemas y no nos damos cuenta hasta que sales de ello. Yo me doy cuenta ahora que en su momento yo tenía una venda, y gracias a que fui al reto y me quitaron esa venda, ahora me estoy dando cuenta de que tenía un problema muy grande. He perdido amigos, he perdido familia, de mi cuadrilla solo quedamos 5, y sinceramente estoy orgulloso de haber conseguido lo que he conseguido, y espero que todo esto para toda juventud de hoy en día les sirva de ejemplo. ¡Vamos a ver! ¿Por qué se te caen tantos veces las cosas? ¿Qué pareces? Así como inútil, ¿no? Es que pareces puta, hija. ¿Por qué andas? ¡Pero que no hables así! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero qué andas tú agarrándome! Esta niña aquí se cree. Déjala. No, no, ahora mismo se va a la puta calle. Venga, adiós. Y no vuelvas más. ¿Qué? ¿Pinchamos un poco? ¡Ah, qué va, qué va! ¿Por? Venga, vale, dale. Venga, un poco, ¿no? Que no, que no, que no. Bueno, tío, pues joder. Pues nos pinchamos los demás, tío. ¿Qué? Pues vamos a pincharlo o algo, ¿no? Que sí, vamos a pincharle, vamos a pincharle. Que sí, vamos. Que sí, vamos a pincharle, ¿no? Que sí, vamos a pincharle, ¿no? Que sí, vamos, tío. Bueno, no se han metido todos en esto, ¿eh? Ah, tío, que sí, tío. Que si lo hemos hecho todos, ¿qué más sabes? Vamos a pincharle, tío. Vamos a pincharle, tío. Vamos a pincharle, tío. Por favor. Creo que lo va a robar. Te copié. He llegado de esta casa. ¿Se acuerdan de la calle? Sí. Pero que no tengo pie. Yo sentí que hay una chanda de casa. Es que no lo ha pagado de la calle. Se lo ha pagado de la calle. O sea, a veces hay que vivir en la calle... No tenemos otro modo. Mira, yo lo siento mucho, es que yo así no puedo vivir. A ver, no, no, no... Yo lo siento, pero no puedo. O sea, yo me voy al corno y ya puedo tomar tras la decoración, me llamas, vuelvo, pero yo no... A ver, si no. Policau, ¿qué haces? Ya, por favor, ponemos su vivienda. Venga, que son las 8 y con las 8 y media tenemos que estar bien. Venga, chicos, ¿qué queréis alojar esto? Venga, venga, venga. ¿Qué mierda es esto? ¿Te ha gustado? No. Igual es una segunda vez. Es una mierda. No, no, que no. ¿Cómo es una segunda vez? ¿Te gusta? Bueno. ¿Te acostumbraste? Sí. Bueno, a ver, va. ¿Te gusta? Bueno, no está mal tampoco. ¿Lo ves, tío? Sí. Ya, bueno, toma. Vamos a probar algo nuevo. ¿Hombre? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Ya sabe de qué va a ver. No, tío. Ya, ya, ya. Eso es como sigue. Ahora me voy, tío. Pues adiós. Oye, ¿y por qué no me vas a burlar Carlos? Eh, no, tío. Él ha decidido irse, él ha decidido meterse a esa mierda. No es problema, no sé. Que haga lo que quiera. No, 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 no. ¿Qué es eso? No lo sé. A ver. Es heroína. ¿Qué os parece si la aprobamos? Buah, quita, quita. Esto yo no, eh. No, yo tampoco. Va, ¿qué más da? Sí, no, que no. A repartir. ¿Con saldo tú, listo? ¿Venga todos? No, 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 tú, 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 tú. Bueno, va. Ya. A ver, es que bueno. Es que a mí esto no me tira, eh. No, es que eso es una salvajada, tío. ¿A dónde vas? ¿Qué andas? Mira, probadlo, que no pasa nada. Ah. Bueno. Pero suena un poco, eh. Buah. Bueno, tampoco es gran cosa. Ya. Bueno. Sara y yo nos vamos, que no hay que atrever cosas. A vos. A vos. A vos. Qué bueno está esto. ¿Qué haces? Policía. A vos. A vos. Venga. Tira. Gracias.